Salgame Diosito Santo Ahí viene Jorge Saldivar Viene cultivando rosas Desde abajo hasta la cima Y viene su ser del año Su Cherokee preferida Me gustan los arrancones En un gran cuarto de milla Mirando los naranjales Tan bonitos que se miran Cultivando sus viveros Mi padre Arturo Saldiva Los Black Jacks son los casinos Que me hacen rifar mi suerte Las mujeres olvidan Pa' quien quiera conocerme Los carros cuartos de milla Por todo esto hasta la muerte Se escucha rugir un rey sur Como se me enchina el cuero Y la música norteña Hasta que retumbe el cerro Mi mochicho compachino A ver quien llega primero Para hablar de mi pueblito Me retoza el corazón Por mis padres yo he crecido Y con muy justa razón Lo digo por mucho orgullo Soy de Allende Nuevo León Soy de Allende Nuevo León Vengase compadre Gualo Vámonos pa' Monterrey Váigase al primito Alfredo Todo dentro de la ley Todo dentro de la ley En Allende Nuevo León Yo me siento como rey Vámonos pa' Monterrey 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 Vámonos pa' Monterrey